¿Cómo crear dinero sin dinero a través de Internet? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson C. Arias y espero que estés atento a este like porque te voy a dar acceso totalmente gratis a una comunidad donde todas las semanas recibirás consejos para poder ganar dinero en Internet. Y bueno, llegando al tema, ¿cómo crear dinero sin dinero a través de Internet? Te voy a dar una estrategia muy sencilla. ¿Cómo lo ves? O sea, ya te lo he dicho varias veces, llevo 6 años en los negocios por Internet y esta idea te puede servir mucho. En Internet hay diferentes plataformas de clasificados en las cuales promocionan artículos de ventas a nivel local. Por ejemplo, en tu ciudad hay una página o hay una plataforma en la cual tú puedes visitar esa plataforma y en esa página venden productos en solamente tu ciudad. Ahora, hay celulares, hay smartphones, hay electrodomésticos, hay computadores, hay ventiladores y tú puedes contactarte con la persona que está vendiendo ese artículo. Esto aplica para solamente si tú estás a nivel local y la venta es a nivel local. Te contactas con esa persona y tú haces un acuerdo de negociación con esa persona. Tú le vas a decir a esa persona de que te dé un 10% de comisión puede ser o tú puedes dar un valor determinado dependiendo de la valorización del producto. Ahora, usted es hacer un acuerdo y si tú consigues un cliente, tú vas a tener una comisión de esa venta. Por ejemplo, tú llamas a la persona, bueno, me parece excelente tu celular, ¿qué tal te parece si yo te consigo un cliente y me das una comisión? O no sé, si yo lo negocio y tú dices de que vale tal precio. Sucede que tú ahí no estás aplicando nada de capital, no estás aplicando nada de dinero. Y sucede que llega el caso en el cual tú consigues un cliente potencial y está interesado exactamente en ese LG, en ese celular, en ese Samsung y tú se lo muestras, llevas al cliente, a la persona que tiene el artículo, haces la negociación y luego tú tienes tu comisión. ¿Qué estás haciendo allí? Estás creando dinero sin dinero a través de internet. ¿Vale? Entonces, esta y muchas estrategias tú puedes utilizar para poder generar verdadera riqueza usando internet. Luego de que tú ya tienes una comisión, luego de que ya tú ya tienes un capital, ahora sí lo reinviertes, puedes comprar algo de remate y lo vendes a un precio módico y vas atendiendo comisiones de manera, ¿será que yo estoy? Ok, pensé que estaba apretando el micrófono. Puedes tener ingresos de manera exponencial a través de internet. Otra estrategia, ¿cuál otra estrategia puede ser? A ver, por ejemplo, tú puedes importar, ¿sí? Tú puedes importar de manera, haciendo draw shipping sin invertir en capital. Por ejemplo, hay páginas en las cuales tú puedes escoger productos, escoger productos, ellos te dan un enlace de afiliado y tú puedes revender esos artículos en tu página web sin invertir en capital y vas a tener comisión por cada venta. Esta y muchas estrategias te las voy a dar gratuitamente en el enlace que está en la descripción de este video. Corre ahora mismo, dale click a ese enlace y te espero del otro lado para que cada semana recibas totalmente gratis esos consejos para ganar dinero extra en internet. Que estés bien, te habló Jefferson Searia. Bye, bye.